y bueno gente como están espero que estén súper mega bien bueno gente todo parece indicar que las chivas estarían interesadas en jordi cortizo este mensaje bueno esta noticia la escuché yo primero de un periodista llamado jesús barron ese periodista es de monterrey y todo estaría indicando con el jugador que quiere rayados que se llama hugo bruneta quien es ese jugador hugo bruneta bueno gente la verdad para mí es uno de los mejores mediocampistas también mejores enganches del fútbol mexicano juega en el lugar de canales pero no solamente necesita que esté uno sino que pueden ser complementarios y bueno gente huevo bruneta que está en un nivel súper espectacular podría llegar a los rayos de monterrey y bueno para esa posición se tendrían que desprender de un jugador y ese jugador muy probablemente sería jordi cortizo ya que como muchos saben las chivas solamente pueden fichar puro mexicano y que mexicano quieren fichar bueno el que anda en un muy buen momento y es ese jugador jordi cortizo las chivas quieren fichar a jordi cortizo gente si mal al parecer estarían poniendo una muy jugosa oferta de las chivas quieren hacer todo lo que esté en sus manos quieren hacer hasta lo imposible para que jordi cortizo se quede en su plantel recordemos que que rayados va a fichar a hugo bruneta y bueno si todo sale bien y no sale algo inesperado rayados estaría fichando bruneta y bueno gente la salida de jordi cortizo pues podría facilitar mejor las cosas para poder fichar a bruneta y jordi cortizo la verdad que es un gran jugador anda en un muy buen nivel y yo creo que le puede aportar mucho al rebaño yo como rayo me gustaría que se quedara la gente pero bueno si yo yo a mí sí me gustaría verlo y bueno para que coma banca como que no gente pero bueno ustedes que opinan déjenmelo en la en la caja de comentarios les gustaría ver a jordi cortizo en las chivas no les gustaría ver a jordi cortizo en las chivas